¡Eh! ¡Quiero! ¡Vámonos! 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 ¡Y esto es para los Bocas Secas! ¿Martino es la Bocas Seca o qué? ¡No, no! ¡Saludita de huello! ¡Quiero! ¡Quiero! Viernes a mediodía No hay mal cheque completito Dije que tanto es tantito y me metí a aquella cantina Una semana pesada Y una cervecita en la Cuando la se me tocaba También me la merecía Voy directo a la barra Antes de que la pidiera Y una cerveza abierta Cortesía de la casa A pecho me la tomé En cuanto pedí la hora Y si de pan la cortan se me acerca una mujer Voy a bajar de mis cochingas Dijo te invitó a mi mesa No podía decir que no Era todo un buquerón Sin pensar no fui con ella Llegaron los taca-taca Como ya estaba desolado Y se invitó a los muchachos Para pedir una pieza ¡Qué salud! ¡Woo! 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 Tres cervezas y canciones Toco a poco se hizo noche Pero eso que me importaba De pronto escuché a lo lejos Tal vez no trae ni dinero Así dijo el cantinero Cuando más algo se estaba Y me levanté enojado Ahí traigo con qué quererlo Dígame cuánto le debo Acá ya anda berrado ¿Por qué ahí no miré a la dama? Ya se me olvidó La explicación que daba Las chicas me agarraron Acabaron No hay otra vez Acá ya no me acuerdo Solo que al siguiente día Desperté la garandía Con dolor en todo el cuerpo Me dejaron encerrado Acá no les me soltaron No se haya ningún centavo Y es verdad lo que les cuento Todavía no llego a casa Necesito un más pretexto Mi mujer no anda con pato La mentira no se traga Es cañera de sin nada Por andar de boca seca Sé que mi boca me espera Y no es va a ponerme a pomada Mira de la campana te salen ¡Vámonos! Ha quedado Esa rolita de boca seca Muy, 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 muy pisteable Dicen que hasta el lado de la maceta Vamos a tomar ahorita Y comencemos ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!